buenos días una vez más transmitiendo aquí desde su canal el jardín de la calavera hoy quiero mostrarles cómo voy a hacer el trasplante bueno vamos a ver si se puede lograr y el trasplante de un de una ramificación de un aguacate que tengo todos sabemos que debemos de dejar sólo una rama principal esta rama le va a quitar fuerza le va a quitar vigor a la rama principal entonces vamos a ver si podemos sacarla desde dentro con un poco de raíz dentro del hueso para poderla trasplantar voy a volver a dar el acercamiento para ver con más detalle cómo va a ser el corte no era como le pensaba amigos voy a tener que cortar con mi lavaja vamos a ver y parece que el corte fue bueno por supuesto ya tenemos previamente preparada la tierra y la maceta en donde se va vamos a plantar este pequeño arbolito en realidad es muy sencillo no debe de de costarnos mayor trabajo vamos a aplanar un poquito no solo un poco no debemos de plantar tampoco muy profundo porque ahogamos la planta sobre todo cuando son retoños pequeños y como acabamos de trasplantar una planta que va a sufrir estrés justamente por no solo por el trasplante sino por el corte que le hicimos de inmediato ya previamente ya había mojado la tierra pero nuevamente vamos a a humedecer la tierra ya con la planta y amigos creo que eso sería todo vamos a seguir el proceso de esta pequeña plantita de aguacate aguacate haz y en posteriores videos les mostraré lo sencillo que es también plantar los huesos de aguacate recuerden denle like síganme en el canal suscríbanse nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!